...de invitar al sector de los tránsitos, pero de las fuerzas facultades del sector de los tránsitos y sobre otras instituciones del área metropolitana. Y sí, qué bueno que pudiésemos tener los dos funcionarios de la área metropolitana en el sector de los tránsitos y la presencia también del comandante de la policía que tuvo el encargado en el sector del tránsito y en el sector del tránsito de la ciudad de Córdoba porque la verdad es que nosotros tenemos un Estado de la comunidad que no sabemos hacia dónde vamos a tener un instituto y el tratamiento de este Estado de la comunidad que tiene la actualidad de los tránsitos. En ese sentido, nosotros vimos los 18, los que van y los que nos están muy despejando en el sector de los tránsitos que pongamos en consideración el Estado de los tránsitos y que tenemos el sentido de la fecha que se olvida para la fecha y el dinero.